¿Por qué juegas rápidas? Para calentar un poquito Llevo un par de semanas sin huele a 6 Buen ángulo este de aquí, ¿eh, amigo? Buen ángulo Buen escudo, sobre todo Ah, bueno, que... Ah, es verdad, que estamos con bomba, tú Se va a comer pincho, ¿verdad? Me ha visto Me ha visto Tiene uno baños Otro detrás, ¿no? ¿Uno fuera? ¿Una bomba? Ah, hasta allí me ha caudido ¿Cómo te das conmigo? ¡Qué tonto! ¡Loki Doc! ¡Ay, pobre! ¡Ay, que me defusa! ¡Que me defusa! ¡Estoy corriendo ahí! Pobrecito ¡Ay, esta gente no! ¿Dónde estamos? Revisión No me se me ha dado la agástica Sí, sí, además puedes hacerlo lo rápido que tú quieras Y como son 4... 4... ¡Pum! En el momento que llevas 3, la gente... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Uy, uy! ¡Qué rápido va! A ver, aquí podríamos meterle otro cañón, ¿eh? Pero bueno A ver, hermano Pi, pi, ri, pi, 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 pi Joder, ¿qué has hecho para aprender eso? Nombrar a los demás Es por el modo streamer Es por esto El... Es por esto Cambiar el nombre de otras personas A todo el mundo Luego le damos un arranque, Pablo Si quieres Si me voy ya ahora Estoy terminando de subir el vídeo Ah, lo digo luego Ah, bueno, es verdad A ver cuando vuelva A ver cuando vuelvo Claro, te vas a las... A las 12 Claro Sí No, y ahora voy a desayunar A ver si me pongo un café Vale Pues... No sé dónde ponerme por aquí, la verdad Todo esto reforzado Ah, me lo voy a empezar a ir al gimnasio este verano Claro, porque de normal... O sea, de... Vamos, el mote De normal te has en casa, ¿no? Sí, siempre lo he hecho en casa Pero necesito ya a un gimnasio Sí, sí, sí Ya estás muy fuerte Si te queda... No, no, no... Si te queda corto Es que si no... ¿Qué sabes lo que pasa, tío? Que... Es que no... Es siempre lo mismo, tío Ya, ya Tío, al final la rutina te cansa de... Exactamente Entonces me desmotiva eso Ay... Me voy a estar a fines de eliminar El mirar, el mirar... Droneras A ver si, Gaiet, el tonto ese Que besado, tío A ver, hay dos mirando ahora Bueno, Milo, me voy, tú Venga, Pabluski Nos veremos... En otra vida Venga, que vaya bien Adiós Que besado Me sigue ahí Vamos a hacer la cosita ¿Cuántas veces está allí? Una, dos ¿Cómo se va del directo? Aquí no se puede En YouTube sí que se puede, tío Me saca la coña Pero sí que se va delante al directo De hecho puedes ver Hasta más adelante que yo Así lo... Me ayuda Y me dice Dónde están los enemigos Que es lo que van a hacer Y ya está Y gano Porque como sé lo que va a pasar Otra vez Eh, mute Mamma mía La que tienes conmigo Van a meter sellado ¿Qué pasa? Está miedo No, todavía sigue ahí La caída de los cojones Una persona, no, no Eh, basura autista Piqueando 10 de vida Easy Es tonto el tío Tres veces, tío What a lucky Dang Eh, qué Cerdo tonto Suertudo Espero que tu familia Vaya por Dios Chill I outplayed I outplayed I outplayed you, bro NP Ah, qué pobreza, eh En fin Yo delante directo Melo se va A 06 En la ranked No, hombre No ¿Cómo dice eso? Vale, pues entonces Vale, pues Me meto otra casual Vale, vale Gracias por decirme, tío Menos mal que Ubisoft metió El sistema de reporte O sea, el sistema de reputación Sí, sí La verdad es que sirve para mucho La verdad Va a servir para mucho Que yo haga así Y que yo ponga Esto Evidentemente ese tío No le va a pasar nada Y lo peor que yo A este personal El reporto Personalmente Le ocurre Lo mismo que aquí Nada Pero sí Magnífico el sistema Exacto NP significa No penes Exacto No penes Lo aguantaron Con leche de burra, tío A ver, a mí A mí personalmente Me da un poquito Para darla Como, tío Vaya, vaya tela ¿Sabes? Muerzo Ha hecho de todo Es pobre, ¿eh? De hecho Es que al principio Creo que no ha sido Ni él el que lo ha hecho Bueno O sea Porque no sé si él ha sido Al que le he matado Cuando le he difusado la cara Bueno, difusado Que era el Ace No creo que fuera el Ace O sea, es un tío que sin más Pues No sé A ver, que llevas una kill En dos rondas O sea, no sé Que no has hecho nada En la partida Si estás cabreo No juegues a este juego, tío Métete un tío en el culo Haz voltereta Y se te pasa, tío A ver si mueres Vamos a poner también un Que me ven Que me ven desde aquí Que me ven Ah No estoy Sí, NP Significa no problemen En plan No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Es este, ¿verdad? Sí Sí, es Me gustaría hacerle un wall Anto rico Tengo otro, ¿verdad? Sí Ya he gastado solamente uno Sigue, sigue, sigue Vamos a jugar agresivo Vale, tenemos dos tíos Uy, le he pegado Qué pena, tío Ah, no me ha matado el gollo Le he pegado el gollo No, no sé si le llega a pegar Está en la animación de salto No sé si me ha llegado a disparar Qué pena Porque me lo comía, tío No, Sergio No iré No iré Vamos, Ace Tiene que haber saltado el Ace Tampoco tiene la info de ninguna Ah, pues si le ha tirado, tío One is injured On bathroom Solo queda un aliado ¿Injured? Acaba de tirar también Es el día de los... Es el día de los injured, tú Más malo los C4 salvajes, tú Ay, ha visto a todo el mundo Vale, está bien, está bien, está bien No confía en su puntería Cree que su puntería no es la mejor del mundo Entonces... Dice, mejor vamos a asegurar el tiro Está muy bien Un pati, pati, ahí lo tienes Ahí lo tienes Mío, eh, tuyo, no Dísele Confío, eh, amigo Confío Vale, el... Uno de ellos está reventado Porque si había dos heridos Y uno era este O... Era justamente este, tío Era justamente este El que estaba uno de vida Míralo Uy, qué pena La rata con poñesa esta A ver si dice algo El tos y vete No dice nada Outplayed Eh, la traducción en español No sé realmente Bueno, es como Eh... Es que no hay una traducción Fiable, ¿no, gente? De la palabra Outplayed Es decir No hay una palabra que Creo que no Ah, coño, digo Porque estamos leyendo No me acordaba Es como Fuera de... Te he sacado Fuera de la partida ¿Vale? Por así decirlo Pero no tiene Esa connotación No la tenemos aquí Porque Outplayed Es como muy agresivo Es como decir Easy Es como muy agresivo ¿Sabes? Como muy... Claro, dice Es como si fuera borrado Ya, pero... Pero no tenemos Una... Claro, una sola palabra Es complicado Sí, o te he humillado Te he humillado Puede ser lo más parecido Pero no es eso Fuera de juego No, pero claro Pero fuera de juego Pero fuera de juego No con respecto a Eh... Línea que estaba Por delante de los defensores No Con respecto a que estaba Te he sacado de la partida ¿Sabes? Exacto Como un pa' tu casa Es como un pa' tu casa Exacto Es como... Ya meted un pa' tu casa Total Como tío Te he mandado Pa' tu casa O te he mandado A dormir ¿Sabes? Plan cállate la boca Sí, sí Es que claro No hay esa traducción exacta Tío Esto es en inglés Igual que otro día Vi una... Como un juego de palabras Que me puso a ver Y le dije Digo, si tío Te pones a ver así Tal cual Eh... Las palabras como tal No tiene ningún sentido Ninguna O sea Y significaban No me acuerdo Que significaban Vale Eh... Operante de estado Fuera Vale Tenemos un tío Fuera Un tío Abajo del todo Me molaría Me molaría Entrar por aquí Va a ser que esto va a estar Más lleno de gente Que... Uy, ¿qué ha pasado? Se me ha hecho un... Un chaval Tiene una clase Cosa mía Una pala Puedo llegar a entrar, eh Vale, caramelo Atiende No hay que suelo dronear Pero nada más que por darle de boca Al top de este Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosita Wait, wait, wait I can wait Nice Easy Eh... Jejejejejeje Abrele Nice tutorial Jeje Jeje Man Playable, bro Llegará el día en el que algún día No me... No me lagué La verdad Oathplayed La verdad que sí Pobres niños La verdad Es lo que les queda para aprender ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes